Hola a todos, espero que hayan pasado bien la semana Estoy aquí porque voy a hacer un video nuevo de mis creaciones de resina Ya que en inglés hice una de mis creaciones en plastilina polymer Quiero enseñarles mis creaciones y fracasos de mis figuras en resina Bueno, ya es suficiente de hablar y hay que empezar La primera creación que hice fue en un molde de corazón Pero como no le puse nada para que se despegara la resina después de que ya estaba hecha Se me pegó la creación al molde y ya no la pude sacar, solo tuve que tirarlo Pero después hice estos dos en el mismo molde Y escuché un truco de ponerle vaselina Y me sirvió ya que no había comprado el químico especial para que no se peguen Pero este es azul turquesa, rosita y blanco Y si me conocen el morado y el azul turquesa son mis colores favoritos So tuve que usarlos Luego hice otro con el mismo azul y uno blanco Y este también igual me quedaron muy bonitos El único problema es que no quedaron muy suavecitos por atrás Porque me esperé mucho para ponerles el glitter Y cuando los glacié los hice con triple thick Y se le hicieron muchas líneas No sé si puedan ver, no quedaron muy suavecitos Como pensaba que quedaran So ese es el otro problema Pero aún así los uso Y como ven también el ipin No sé cómo se diga en español No lo metí muy bien hasta adentro Eso está un poco salido Como ven ahí So Estos no los vendería ni tampoco los regalaría Pero sí los uso yo Y sí me llegan muchos comentarios sobre las cadenas Que bonitas están y dónde las compré Y así Pero para regalarlos no Después encontré en una tienda de un dólar En la 99 Encontré Un molde de silicona para los hielos Y era de estrellita So hice dos de estas Y esta se le hizo una burbuja So no la usé No, esta se le hizo la burbuja So no la uso Y esta La glacié con triple thick Bueno Estas dos también las glacié con triple thick Y otra vez no quedaron suavecitas Les quedaron líneas Así que ni Ni les puse nada Para hacer los Collares ni nada Pero estas estrellitas Que tienen por dentro Brillan en la noche Deja a ver si sirve Si alcanzan a ver un poco A ver No, no se ve Bueno Ojalá y Bueno Sí brillan Pero no se ven aquí Las pinté de atrás Con negra Pintura acrílica negra Y a propósito Les dejé burbujitas Para que pareciera Que estuvieran en el espacio Y todos Las burbujas Serían estrellas Y no chiquitas Estas fueron otras dos De mis creaciones Igual no me gustó Porque las arruiné Con el triple thick Y luego después Hice esta Y esta nomás Le puse De los sprinkles De los que se les pone Arriba el pastel Las lunetitas Creo que así se llaman Por dentro Y no me gustó Como quedó Para nada Este Ni le puse No le puse nada Por atrás No Simplemente no me gustó No lo glacié Ni nada Y como ven Del molde Salen como muy opacos So este Nomás lo dejé así Porque no me gustó Como quedó Y otra cosa Lo dejé muy grueso Si se fijan La diferencia Del gruesor Está no doble De grueso Este A este So No me gustó Como quedó Después compré Del Se llama Mold release Es Es para que Es para Se les pegas Al molde Y así no se pegan Las cosas De las Creaciones En el molde Y lo compré Y usé otra vez Mi Mi molde De corazón Para intentar Hacerlo otra vez Y hice esta creación Hice cuatro De estos diferentes A este Se le cayó El eye pin Pero este Si lo tiene Hice este Morado Con confeti Con glitter Rosita Negro Morado Y luego Confeti Morado Entonces se ven No se si alcanzan A ver el confeti De repente De repente Brilla Moradito Por ahí So este Y es la cabecita Hello Kitty So este Me gustó Como quedó Luego hice Este Con confeti Es uno Blanco Pero al mojarse Se hizo como Transparente Pero sale así Como azulito So este Me gustó Como quedó Y usé Ese Usé Clear Rosita Rosita Y luego Usé confeti Rosita Pero igual Se ve azul So Pero es la cabeza De Hello Kitty Con un moño Rosita Luego hice Una con El moño Anaranjado Bueno Amarillo Anaranjado Y usé Glitter Anaranjado Por atrás Y confeti Amarillo Pero se ve Como anaranjado Así No se si alcancen A ver Todo este Así se ven Del lado Y luego El último De esos Que hice Fue este Con un moño Rojo Y Tiene un Diamante Igual Todos tienen Un diamantito En el moño Este lo hice Con Glitter Blanco O Color Plata Y lo hice Con Confeti Rojo Pero Se hizo Transparente Y de repente Nomás llega El color Y Todos estos Los uso Por eso Están así Todos ya Manchados Y rayados Pero estos En vez de usar El glaze De Triple Thick Lo que hice Es los glacia Con la misma Resina O cuando se salieron Del molde Les puse El eye pen Luego Luego Espera que Se curaran Bien Y Hice más Resina En un vaso Hice poquita Y nomás Les pasé La resina Por encima Y los dejé Secar En un En un Como una Tablita Que tiene Como Piquitos Para que No se peguen A la tabla Sino que Se Cuele Para que La resina Extra Nomás se vaya Goteando Para abajo No se pegaron Y ya nomás Los limé De los lados Y ya quedaba Así Muy brilloso Y mucho mejor Que estos rayados Que se le quedaron Las líneas So Estos son los cuatro Después de esto Agarro un molde Y hice estos Igual Está muy impaciente Porque los quería usar Ya Y no me esperé Lo suficiente Para ponerles El glitter Y Como ven El glitter Se les pasó Para abajo So No esperé Lo suficiente Si se ve De lado Y aquí Es un pescadito Con los ojos De un pescadito Muerto Está muy bonito Me gustó Como quedó So Este Igual Cuando están Haciendo creaciones Con resina Por favor Sean pacientes Porque luego Les pasa esto A mí Aún así Lo uso Y todo Pero hubiera Preferido Que hubiera quedado De la otra forma Así se ve De lado Y hice uno Más Igual No me esperé Y se le pasó Para abajo El glitter En este Es el glitter Rosita No más Como ven Pero como Pinte la resina Con un Colorante De comida Se hizo Parece rojo Y como ven Aquí Aquí se ve Que la pinté La pinté Rosita La resina Y luego Le puse El glitter Blanco El glitter Del ese Blanco Que se hace Como azul Y aquí Por enfrente Aparece azul Como ven So Eso es lo que pasa Cuando no se esperan Lo suficiente Ya no más Cuando se secó Bien le puse Adentro Con Esmalte De uñas Le puse El transparente Y le puse Glitter Negro Y pues Así quedaron Y estas son Todas mis creaciones Espero que les Hagan gustado Y ojalá Se suscriban A mi canal Comenten abajo Si tienen Algunos tips Que no 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 sepa yo Porque Obviamente Después de hacer Estas creaciones Ya no he comprado Más resina Por lo mismo De que No soy la mejor En hacerlo Si tienen Unas ideas Por favor Díganmelas En los comentarios Suscríbanse a mi canal Y los veo Para la otra semana Adiós Adiós